El tiempo que te has dado cuenta De mi situación, de mi triste condición La que me aleja más de ti Frente a todo el más espiritual El que ora, el que ayuna más El que tiene toda la verdad Es lo que piensan los demás Me muero cada día por dentro No, no, no puedo explicar Y yo sabiendo que tú me conoces Frente a ti hoy tengo que gritar Que estoy Cansado de vivir así Cansado de tanto fingir Cansado de disimular Que todo va bien cuando sé que todo va mal Cansado y me pongo a llorar Reconociendo que sin ti no soy nada Ayúdame Señor Jesús Pues este es el día que sé que mi vida Cambiará Frente a todo el más espiritual El que ora, el que ayuna más El que tiene toda la verdad Es lo que piensan los demás Me muero cada día por dentro No, 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 no Puedo explicar Y yo sabiendo que tú me conoces Frente a ti hoy tengo que gritar Que estoy Cansado de vivir así Cansado de tanto fingir, cansado de disimular Que todo va bien cuando sé que todo va mal Cansado y me pongo a llorar, reconociendo que sin ti no soy nada Ayúdame Señor Jesús, pues este es el día que sé que mi vida Tú la cambiarás, la restarás, nada más será igual Cansado de vivir así, cansado de tanto fingir Cansado de disimular, que todo va bien cuando sé que todo va mal Cansado y me pongo a llorar, reconociendo que sin ti no soy nada Ayúdame Señor Jesús, pues este es el día que sé que mi vida Cansado y me pongo a llorar, cambiará